La gente es más perversa, es más tomadora en estas épocas sagradas Que hasta en un 31 de diciembre, un fin de año Ya se está demostrando y está comprobado que es así Hay gente inclusive que le llama a esta semana sagrada A esta semana sagrada le llama la parranda santa Hemos llegado a un degeneramiento total Por el mismo desconocimiento y por la misma ignorancia Y todo esto nos lleva por supuesto al abismo No tenemos pues otra tarea diferente que poner en práctica Todas estas conferencias, todo este mensaje divino Que le hemos venido dando a todos ustedes Para poder salir de esta ignorancia en que nos encontramos Y por eso es que es difícil que nosotros creamos Que nos sometamos a las leyes de Dios Porque nos han venido entregando un mensaje diferente A ese mensaje que se entregó hace muchísimos años atrás Unos mensajes que fueron ocultos, que fueron quemados Entonces no podemos santificar las fiestas Con nuestros goces de nuestro cuerpo Se santifican las fiestas por supuesto es espiritualmente Vamos a hablar ahora del cuarto mandamiento Que es honrar padre y madre Miren que nosotros no honramos a nuestro padre y a nuestra madre físicos, terrenales Y si no nos honramos a ellos Pues mucho menos vamos a honrar a nuestro padre espiritual Nuestro padre celestial y a nuestra madre divina ¿Por qué? Porque nuestros padres terrenales fueron los que nos prestaron ese cuerpo Para que nosotros pudiéramos venir al mundo Debemos honrarles para poder honrar a Dios ¿Cómo se honra al padre y a la madre? Pues sirviéndole, ayudándoles, dándoles amor Miren que ellos se sacrificaron por nosotros Cuando estábamos pequeños Nos dieron un estudio Nos bañaban, nos lavaban Y pues muchos a estas alturas de la vida Pues pagan mejor o los meten por allá A otros lugares donde sean atendidos por forasteros Por personas extrañas Donde no van a recibir el mismo trato Los llevan a asilos, que se yo Cuando ellos no hicieron esto con nosotros Entonces debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre Por supuesto para poder honrar a Dios El quinto mandamiento No matar Este es un mandamiento muy importante Porque Dios no dijo A quien no se debía matar Simplemente dijo no matar Pero ¿Por qué estamos violando este mandamiento? Porque creemos que solo es matar a los seres humanos Y más aún ni así lo cumplimos Porque esto es cosa de todos los días Se mata como matar a cualquier animalito por ahí Entonces no solamente se mata o se peca por matar a un ser humano Sino que también se peca y nos metemos en graves delitos Por matar a un animal Por matar una planta Todo esto tiene por supuesto su trascendencia Pero debido a nuestra ignorancia Hoy no comprendemos ni asimilamos todo esto que estamos diciendo desafortunadamente Cuando un animalito tiene que matarse Tiene que pedírsele a Dios Porque allí también mora Allí también vive Dios Tiene vida como cada uno de nosotros Y quizá pues tiene más honra Tiene más méritos para estar en la tierra Que alguno de nosotros Porque ellos no están envidiando No están robando No están matando Entonces analicemos un poco pues Estos aspectos Cuando se vaya a matar a un animal Recuerden que una ley superior Lava una ley inferior Nosotros por supuesto somos superiores a los animales Entonces Si alguien está padeciendo por alimento en su casa Y tiene unos animalitos Pues lo puede hacer Porque peor es Si se deja morir O deja morir a uno de sus hijos O deja que se enfermen por causa De no poder alimentarse bien Pero se debe hacer Pues Pidiendo por supuesto A Dios A la ley divina Permiso para poder hacer Un hecho de estos Además No se mata Solamente Con cuchillo Con bala Con veneno También matamos Con nuestro verbo De pensamiento ¿Cuántas personas creen ustedes Que no se han Suicidado Porque El marido llega a la casa Y le dice a la mujer Pelea con ella Y le dice una cantidad de barbaridades Luego se va el marido para la calle Y llega Y encuentra a la mujer Pues Comete un homicidio ¿Por qué? Porque Todo lo que le dijo Ocasionó esto ¿Cuántas veces A nuestros hijos No les decimos Que no sirven para nada? Y ellos Por supuesto Van creando Un estado De insuperioridad Y entonces Tanto le ocasionó Daño Lo que le dijo El papá O X o Y persona Pues Que no logra hacer Lo que tenía planificado Entonces No solamente Se mata con cuchillo Con bala Sino también Con el verbo Y todo esto Tenemos que pagarlo Por eso es que decimos Pero yo soy santo Pero es que yo no he hecho nada Pero no sabemos Que hemos Incuriado Que hemos calumniado Que hemos Sido Los causantes De muchas desgracias Miren por ejemplo Que la Biblia Nos habla también Al respecto De ese quinto mandamiento Porque también Es pecado Que cada uno de nosotros Se quite a sí mismo La vida Que cada uno de nosotros Se degenere Se autodegenere Tomando licor A través de los vicios A través de estos malos hábitos Cada uno de nosotros Va causando la muerte Y también tiene su condena Por supuesto Porque esto es Templo de Dios Somos templo de Dios Somos templo de Dios Y hay que conservar Ese templo de Dios Vamos a leer Algo de la Biblia Que nos habla Del quinto mandamiento También No sabéis Que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Si alguno destruye El templo de Dios Dios lo destruirá A él Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo es Entonces vean Que estamos cometiendo Graves errores Por vivir En medio Del desconocimiento El sexto mandamiento De la ley de Dios Es no fornicar Es quizá El mandamiento Más importante De la ley de Dios Fornicar Es derramar Las energías Sexuales Nuestras energías Seminales Es una palabra De origen griego Que quiere decir Destruir Acabar ¿Por qué? Porque al derramar Nuestras energías Sexuales Eso es lo que Estamos haciendo Nos estamos Acabando Deteriorando Cada vez más Y nos estamos Degenerando Por supuesto Miren que por ejemplo Una persona Que derrama Demasiado Sus energías Sexuales Es una persona Pues que va a tener Un mal estado físico Que va a tener Un agotamiento Va a ser acelerado El envejecimiento En esa persona Y va a tener Que estar Tomando vitaminas Por supuesto Mientras que una persona Que no se prostituye Tanto Con el sexo Podemos llamarlo así Pues es una persona Que se conserva Bien físicamente Que no se cansa Que no se agota Etcétera Etcétera Entonces Eso es Lo que se llama Fornicación Derramar Las energías Sexuales Pero además De acabarnos Físicamente También Estamos Acabando Espiritualmente Nos estamos Aislando Apartando De Dios De ese Espíritu Santo Recuerden que El Espíritu Santo Es el dador De vida Es ese Que se relaciona Con nuestras energías Sexuales Porque a cada uno Se nos ha dado La potestad De poder crear A través de nuestros Órganos sexuales Crear una vida Que es algo Muy sagrado Que es algo Muy grande Se nos ha dado Esa facultad Y es así mismo A través de las energías Que poseemos En nuestros Órganos sexuales Que podemos También Hacer que nazca Dentro de nosotros Mismos Todas esas facultades Ocultas Internas Que nosotros Poseemos Para poder llegar Otra vez Por supuesto A Dios No hay otra forma El mundo Se cansará De buscar Por otro lado Por creencias Por dogmas Y jamás Va a encontrar A Dios La puerta estrecha De la cual se habla Es el sexo Es ese camino Estrecho Por el que hay que andar Que representa Por supuesto Los órganos Femeninos La puerta estrecha Es esa Y el Espíritu Santo Tiene relación Con nuestras partes sexuales Porque es el encargado De gestar De dar la vida Así como lo hizo Con la Virgen María Por supuesto Entonces Vemos que Todos carecemos De ese conocimiento Divino espiritual Que jamás Nos ha llegado A nosotros Es algo Que desconocemos Que está oculto Que fue quemado Porque anteriormente Se trataba A la gente De hereje Cuando enseñaba Todo este conocimiento Y por eso Era que Jesús El Cristo Tenía que enseñarle A los discípulos Y a la demás Gente En cuevas Porque eran Perseguidos Porque eran Echados a los leones Para que fuesen Devorados Miren por ejemplo Que nosotros Los humanos Tenemos Tenemos esa naturaleza Por supuesto Como de creer En las cosas Pero no las hacemos O no las aplicamos Para sí mismos Le cuidamos Las energías A los animales Al caballo Al toro Al gallo Para que se conserven Por supuesto Físicamente Para que tengan Esa castidad Esa fuerza Esa belleza Es diferente Por supuesto Un animal Casto En belleza Y en fuerza A otro Que no lo es Y con esto Comercian Las energías De los animales Para poder engendrar Otros animales De la misma especie Y por qué Sabiendo esto No lo aplicamos Para sí mismos Nosotros creemos Que todo esto Nos los dejó Dios Y que es normal Porque entonces ¿Cómo vamos a Procrear la especie? Eso es lo que Nosotros nos preguntamos Pero sigan El conocimiento Gnóstico Ese conocimiento Primitivo Del cristianismo Puro Y se darán cuenta Que no hay necesidad De derramar Las energías Sexuales Ni siquiera De tener un flujo Para poder Engendrar una especie Porque es a través Del Espíritu Santo Esto lo habla La misma Biblia No hay necesidad De derramar Las energías Sexuales Miren que cuando Se derraman Las energías Sexuales Lo que estamos Haciendo Por supuesto Es buscar Que se multiplique Más la humanidad Es buscar Que haya más Karmas en la vida En la tierra Porque obviamente Van a haber Más embarazos El médico Va a provocar Más abortos Se va a llenar Se va a llenar De castigo De karma La persona Que se lo Practica También Y todos Los que Aprueben Estas leyes También Entonces Vemos Que si nos Afecta La misma Biblia Nos habla De esto Por tanto Por tanto Así ha dicho Jehová Por haberos Multiplicados Más que las Naciones Que están Alrededor De vosotros No habéis Andado En mis Mandamientos Ni habéis Guardado Mis leyes Allí lo estaba Diciendo Claro Que nos Hemos Multiplicado Más De la cuenta Por abusar De nuestros Comportamientos Sexuales No es Normal La Gnosis Enseña A través Del trabajo De la Transmutación Sexual Cómo Se pueden Procrear Los hijos Los hijos No tienen Que venir Aquí a la Tierra Para ser Castigados O para Que vengan A sufrir Aquí a la Tierra Los hijos Vienen Por ley Divina Vienen Por supuesto Para brindar Amor Tanto A un Hogar Como A una Humanidad Porque Son hijos Celestiales Son hijos Divinos Hijos De Dios Así como Nació Jesús El Cristo Además De esto Podemos Pues Hablar De muchos Acontecimientos Bíblicos Por lo menos Vemos En Juan 3 3 Dice De cierto De cierto Os digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver El reino De Dios Nicodemos Le dijo Cómo un hombre Puede nacer De nuevo Siendo viejo Cómo puedo Entrar por segunda Vez Al vientre De una madre Y nacer Jesús Le respondió El que no naciere De agua y espíritu No puede entrar En el reino De Dios Precisamente Se estaba Refiriendo A ese nacimiento De tipo sexual Del que ya Habíamos comentado ¿No? Es de agua Y espíritu Esa agua Del cual Del cual le habla Jesucristo A Nicodemos Son las energías Seminales Nuestras aguas Sexuales Con las que Hay que nacer De nuevo No se puede entender Que tenemos que Volver a nacer Morir Y volver a nacer Es simplemente Nacer Al cambiar Al cambiar Mis errores Al eliminar Mis defectos Psicológicos Ir a locuria Codicia Envidia Obviamente Que nace Una nueva persona En mí Pero para poder Por supuesto Eliminar Uno de estos Defectos Necesitamos Hacer ese trabajo Es a través De nuestras energías Sexuales